El príncipe Ibrahim está ardiendo en fiebre Meleki le avisaste al médico Lo hicimos Que la proteja a mi hijo Dígame que le pasa a mi hijo Su temperatura ha aumentado mucho mi sultana Necesitamos bajarla lo antes posible Trae mi lugar El príncipe está muy enfermo El príncipe está en mi malestar ¿Por qué me lo dicen ahora? Me acabo de enterar, su majestad Este medicamento no podrá curarme